Los taxistas siempre tienen una historia que contar. Perdónenme, jóvenes, pero no voy por esos rumbos. Y esta noche, Mauro vivirá una de... Mafia y muerte. Todo gracias a esta mujer. Es una libélula. Levanta a un hombre de un bar y le roba lo que trae encima. Ella se metió con el hijo del hombre equivocado. Pedí a cuidar a mi hijo al único que me quedaba, al que más quería. Quiero que encuentres a los que lo mataron y me los traigas aquí. Ahora solo queda escapar o morir en el intento. Cien mil pesos, si los llegan a ver. Vine a meterme en esta broca y todo por una bandera. No me arrepiento. Gerardo Albarrano y Angélica Soler en Pa Morir Nacimos. Estreno en Viernes de Acción. Viernes 26 de diciembre a las 11 p.m. 10 Centro, 8 Pacífico, por Cine Latino.